Señor secretario, muy buenas tardes. En el mío nombre y en la iniciativa Polasturiano quiero agradecer al Pleno de este Consello que nos reciba a Güey para exponerles razones de la nuestra propuesta de declaración institucional en defensa de la Oficina de Normalización Llingüística, de la Ordenanza y del Plan de Normalización. Pocos días después de la celebración en todo el mundo y también en sesión del Día Internacional del Idioma Materno, parezco muy positivo que el Pleno de este Consello dedique un tiempo a hablar de los midíes de protección de la que lleve la lengua materna de una parte importante de la sopoblación, la asturiano. Va unos meses, pudimos sentir en la prensa ataques que consideramos graves al llavor desarrollado en sesión en el ámbito de la normalización lingüística y parecía nos importante que este Pleno reafirmara la soposición histórica de sofito institucional consensuado a estas políticas, coincidiendo especialmente con los primeros 15 años de funcionamiento de la Oficina de Normalización Llingüística. En el año 2008, va a más de una década, aprobóse en este salón una ordenanza que señala que el asturiano y el castellano son les lingües propias de sesión y que garantiza que nadie pueda ser discriminado por usar una u otra. Así no como que esta institución deba a trabajar por dar inormalidad a la presencia del asturiano en todos los ámbitos. Pero esta declaración de intenciones espellada en un texto legal no se diría más que eso, intenciones, en si la puesta en marcha de midíes de promoción y normalización y para ello fáis necesarios los planes de normalización y profesionales también que collaboren de forma transversal para poner en marcha los midíes que se deciden en cada mandato. Y no está reñido de ninguna manera la defensa de la lengua asturiana con el respeto y el cariño por el castellano como lengua también nuestra porque los derechos ciudadanos para que podamos expresarnos en asturiano y para que nuestras instituciones se expresen también en esta lengua y la difundan, promuevan y cuiden son perfectamente compatibles con el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a usar el castellano. Nadie pone esto en cuestión. La gran diferencia ya que el asturiano por la suerte histórica, por la persecución que vivieron los osfalantes y por la falta de un reconocimiento de oficialidad precisa de un mayor apoyo y visibilidad de las instituciones haciendo por poner el sou su lo más cerca posible de la normalidad con la que apaez los ámbitos informales y privados también los espacios públicos, formales y oficiales. Por eso existen la Oficina de Normalización Lingüística y la Ordenanza, por eso existe un plan de normalización y por eso es necesario que los y los representantes públicos manden mensajes positivos sobre el asturiano y la sonormalización y también, clarota, que usen el asturiano en actos públicos de forma habitual y con normalidad. Y es importante porque este patrimonio cultural que tenemos los asturianos y los asturianes, bien diciéndonoslo, la UNESCO, la ONU, el Consejo de Europa requieren mayor protección y más midíes que garanticen que se transmitan las familias, que se enseñen las escuelas y que se visibilice en todos los ámbitos. Y ello forma parte de las competencias de los Consellos, tal y como establece el artículo 8º de la Ley de USU aprobada en 1998, precisamente a más por impulso de un gobierno del PP presidido entonces por Sergio Márquez. Por eso, pidimos a este pleno que demuestre el seu compromiso con el cumplimiento de la ordenanza de normalización y pidimos también ese mismo sofito al llabor de la oficina y a los y los trabajadores de eso, porque vienen siendo una herramienta necesaria y útil para poner en marcha los midíes que señalen la ordenanza y los planes. El último de estos planes, aprobado, por cierto, con una amplísima mayoría de los grupos representados en este pleno, lleva un modelo para otros Consellos Asturianos y tuvo los dos frutos, gracias al papel del gobierno, de la oposición y también de la sociedad civil. Todos y todos juntos, trabajamos para sacar al antrimidíes desde el Consejo Asesor de Normalización Lingüística, donde entidades como Iniciativa Pola Asturiano, asociaciones culturales de vecinos y comerciantes, sindicatos y otras organizaciones, trabajamos de forma altruista para proponer acciones y apoyar la acción institucional. Por eso, pidimos respeto a este llabor, porque hay un llabor también colectivo de toda la sociedad. Por eso, pidimos respeto a la lengua asturiana y a la sonormalización, porque hay un patrimonio común que no tendría que usarse como elemento de confrontación política. Pidimos que se siga construyendo un clima de consenso y respeto al rodeo del idioma, que se sigan llevando al antrimidíes acordáis innecesarios. Al nuestro parecer, habría fácil ser más rápido, aunque reconocemos que, en general, vienen dándose pasos al antrimidíes y no se puede negar que fueron muy bien acoyidos por la sociedad asesionesa. La protección de los llingües de España y un consenso presente en la sociedad y en las instituciones de los tiempos de la transición, y no llena más una voluntad política de un partido o de ellos, sino que hay un mandato constitucional. La Constitución española protege todos los llingües, los oficiales, como esperemos que pronto sea el asturiano, pero también los que tienen otros grados de protección, como ya el caso en este momento. No estamos hoy aquí discutiendo sobre la oficialidad, que este pleno ya sofitó con una amplia y transversal mayoría en el mes de Payares de 2017. Hoy lo que estamos pidiendo, y hay un sofito explícito, a seguir avanzando en las políticas de normalización. Para rematar, quiero dejar claro que esta propuesta de declaración que hacemos no lle contra nadie ni contra ningún grupo político, sino que quiere, precisamente, sumar. Facemos un llamado a todos los grupos que aquí están representados para dar un ejemplo de consenso alrededor de un elemento patrimonial de la importancia de un idioma y de la cultura que lo acompaña. Tengamos una visión a largo plazo, una visión generosa. Traballemos juntos en esta defensa del patrimonio cultural y lingüístico de decisión de Asturias y también de España, como lo lleve el mundo. Para que no se dé a la situación en la que tengamos que dar explicaciones a los nuestros nietos cuando nos pregunten por qué no hicimos algo cuando todavía se podía salvar el asturiano. Muchas gracias por su tiempo.